Vamos a seguir con esta noticia que dice todos los indicios que relacionan Sánchez con Aldama más allá de la fotografía en un mítin del Partido Socialista Obrero Español. Y todos los indicios, ya se lo dijimos ayer, primero de todo, Aldama vivía puerta con puerta con el hermano de Pedro Sánchez, primer indicio. Segundo indicio, Aldama era socio de Begoña Gómez. Tercer indicio, Aldama preparó el viaje de Delsi Rodríguez con el visto bueno de Pedro Sánchez. Aldama era el comisionista de Airuropa, Airuropa, empresa que rescata a Pedro Sánchez después de, aquí se dijo ayer en exclusiva, que lo está investigando la OCO, de una posible reunión entre Sánchez, Aldama, Calviño y Ábalos. ¿Y qué más decimos? Pues Aldama, aparte, estuvo en un cumpleaños con Sánchez en el restaurante, en un cumpleaños era de Ábalos, y estuvo Aldama con Pedro Sánchez. ¿Y más indicios? Pues miren, Aldama se paseaba por los ministerios como Pedro por su casa. Pero es que es más, las informaciones que dice el español es que Aldama también paseaba por Mocloa como Pedro por su casa. ¿Quieren ver más indicios que indican que Aldama y Sánchez tenían una relación muy importante? Claro, las evidencias es que son contundentes. Pero es que además, aunque no existieran esas evidencias, en una trama, en una organización criminal, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la mafia, ¿alguien se cree que el gran capo es el que da la orden al último matón de barrio de que elimine a alguien o de que realiza algún robo? Es decir, en primer lugar, aunque Sánchez no conociera ni hubiera hablado personalmente con Aldama, eso no indica que no sea en la cúspide de una trama. Pero es que, en segundo lugar, parece ser que coinciden demasiados sitios, entre ellos su casa, la Moncloa, y no sé yo si alguien encuentro en mi casa, por lo menos digo quién es usted, o sea, con la tendrá que haber dicho, o se lo cruza por ahí, porque sabemos que, bueno, que Sánchez cuando va recorriendo su casa pues encuentra un día barra vez, porque es amigo de su mujer, pero Aldama tiene una gran amistad con su mujer, así que se lo ha encontrado en cumpleaños, en el ministerio que, en efecto, andaba constantemente por ahí. Es que está sentado en un mítin, que no es una foto cualquiera, que es una foto en una zona reservada, bien, que solamente puede entrar gente de mucha confianza, y es que, además, en aquel mítin, en aquel acto socialista, es que está sentado tres bancadas después. Tiene que haber una relación muy directa, muy directa, y la hay. Y es que todo esto, lo peor del asunto, es que va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque la UNCO está haciendo investigaciones, está recopilando pruebas, está recopilando grabaciones, entonces, ¿qué sentido tiene negarlo? Sí, 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 sí.